Diciembre, peteca el 29 de noviembre, una mujer realmente completa. Y nos ha venido a visitar y estamos muy contentos porque nos viene a contar que... Les vengo a contar que el sábado 7 a las 21 horas en el MAC en Sarmiento 450. Hermoso lugar. Ay, sí, estamos re contentos. Y además ahora están trabajando ahí... Lugar que han pintado de amarillo. Y están trabajando ahí los chicos que, como está el Teatro Municipal Cerrado, los trasladaron, digamos, al MAC y está trabajando ahí José Luis Gadi y Fede, que son dos genios de la técnica completos. O sea que es como un mini teatro municipal, porque te atienden como en el Teatro Municipal. Qué bueno, así no abren el Teatro Municipal y seguimos haciendo ahí, ¿no? Sí, claro. Pero no, me parece maravilloso que todos los lugares toman la excelencia que se debe para un arte. Sí, sí. Y es tu primera vez en este lugar. Esos infortunios afortunados, ¿viste? ¿Es tu primera vez en este lugar? ¿Es tu primera vez en este universal? No, hicimos... ¿No, hicimos... ¿No, hicimos...? Claro, lo que pasa es que la obra está, digamos, separada en ciclos. Que este es el ciclo 5, de 7. Venimos trabajando con la primera formación del proceso artístico, que fue con Dentro, solo, que era con Vicky, con otra actriz. ¿Vicky Pesuti? No, Vicky... Vico Boca. Victoria Boca. Que, bueno, digamos, hizo el primer Dentro, que era así, pelado. Digamos, era un viaje muy interno. Después hicimos Dentro otra red, que ya ahí sí subí yo a escena, digamos. Y ahí empezamos a trabajar con las redes, las comunicaciones. ¿Qué pasa con esto del teléfono? Que todo el tiempo, ¿no? Hay que estar pendiente que si me clavó el visto. Esa cosa de decir, lo viste en Facebook. Sí, digamos, esa demanda constante. Después trabajamos con... Como estamos trabajando en base al cuadro de Botticelli, el nacimiento de la Venus. Digamos, fuimos tomando elementos, ¿no? Y, bueno, trabajamos con la concha, los dos primeros ciclos. Y después trabajamos con la imagen de Céfiros, que es el que sopla, ¿no? A la Venus para que llegue al mar. Ese fue el ciclo tres, digamos, el trazo de Céfiros. Que ese fue, digamos, como el acercamiento a la orilla. Y esto que ya es Profundo Mar. Ya es la completa sumergida en el mar creativo, digamos. Vamos, digamos, por la quinta temporada, digamos. Vamos, por la quinta. Vamos, por la quinta temporada. Que lleva su nombre de Mar Profundo. Profundo Mar. Profundo Mar. Profundo Mar. Sí. Maravilloso. ¿Este es el estreno? Este es el estreno y es la única función de este año. Porque la verdad es que nos llevó mucho trabajo. Profundo. Fue muy profundo. Si bien la obra es la misma, cambiar el conflicto, cambiar de... O sea, hacer ingresar otros textos, desplazar otros. Es, digamos, lo pide la obra. Pero también hay que, bueno, habilitarle ese espacio. Así que nos llevó todo este año de ensayos y recién, digamos, que lo podemos tomar como culminado, si es que eso en algún momento sucede en el teatro, hoy, digamos. Pero estarían faltando dos temporadas más. Todavía siete, dijiste. Sí, son siete. Vamos cinco de siete. Sí. Bien. Interesante. ¿A dónde iremos con la séptima? Y bueno, ¿y quiénes forman todo el equipo? Todo el equipo somos dos. Por eso, bueno, es un equipo. Todo un equipo. Totalmente. Sí, es un equipo, la verdad, con el que estoy muy, 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 muy contenta. El director de la obra es Martín Garde, que decimos director, pero en realidad la verdad es que es todos juntos, todos lo hacemos. Él dirige, porque yo estoy arriba de escena, no puedo, pero en realidad... Una coordinación de escena. Todo hacemos juntos. Claro. Todo. Él es el ojo de afuera. Es de completa armonía. Claro. Es de completa armonía. Es decir, tenemos nuestros lugares que yo selecciono los textos, digamos, y él se encarga de la realización de medios audiovisuales, digamos, lo que es imagen, es todo original y está hecha por él. Es una preciosura lo que hace con los medios. Y yo me encargo de los textos. Todo lo otro es metemos la mano en la lata del otro todo el tiempo. O sea, le metiste diciembrista, o sea, hasta que estrenaste una sola función en diciembre, porque no había lugar, y el año que viene vas a seguir, entiendo. Sí, seguís. Sí, calculo que sí. La arrancarás en febrero. Igual hay deseos. O sea, o si no la ves este diciembre, ya está. Siempre va cambiando. Yo no, la verdad es que no tengo mucha idea de para dónde irá. Claro. No es que digo, ay, es el ciclo 7, termina así, o sea, yo sé que son 7 ciclos, tengo 4 o 5 certezas. Y después lo otro es, es muy de la obra sola lo va pidiendo, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, te deja llevar, sencillamente. La obra va mandando, va pidiendo. Sí. Bueno, como la obra va mandando y va pidiendo, yo voy a pedir un poco de música un rato, como para amenizar y aflojar un poco los, acá los, no sé, los hombros, ¿no? Sería las rodillas, ponerle. Y después nos vemos, nos escuchamos de nuevo. ¿Qué te parece? Gracias. 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 Gracias.